Música Muy buenas linuxeros, muy buenas linuxeras y bienvenidos a un nuevo vídeo Hacía mucho tiempo que no grababa y me pasaba por aquí para dejarte y ahora te voy a presentar el nuevo Band Age Lo nuevo de Band, este ultra portátil que tiene el peso de una pluma y el potencial de un avión Es una pasada, como ves la presentación siempre que nos traen el embalaje es muy bueno Además me vino en otra tercera caja, esta es la segunda y ahora verás como estamos abriendo Y vendrá la caja del portátil Edge Pero antes pues bueno, un pequeño detalle que tienen Band para todos los que quieran comprar Que es este forro, este maletín pequeñito que encaja muy bien con lo que es el Band Edge La verdad es que es de agradecer estos detalles así como otros que vamos a ir viendo poco a poco en este unboxing Pues bueno, aquí ya tenemos lo que es la caja del portátil en sí Vamos a abrirlo y vamos a ver que trae dentro Mientras lo voy abriendo recuerda que lo que yo he elegido para hacer esta review Es el ultra portátil Edge, Band Edge en la versión en negro que es preciosa, ahora lo vas a ver Y en su modalidad potente que son 16 GB de RAM y un i7 de décima generación Lo primero que vamos a sacar es toda la documentación que tiene este portátil Que nos viene dentro de este sobre y que como verás pues bueno, viene bastante detallado Vemos el USB con la distribución que hayamos pedido Nos viene un CD de instalación, también de lo que es el hardware Nos viene una camusilla porque a veces puede coger un poquito de manchas en lo que se refiere a las huellas Aquí vemos de Samsung el disco duro La garantía de dos años de Band que son nueve meses para la batería Y bueno, un poquito más de información Y aquí dentro del sobre ya no hay nada Vamos a recoger esto bien por un lado que siempre en todo lo que son los unboxing pues lo pasó fatal Y vamos en sí a abrir, como ves te viene la caja, te viene el cargador por un lado Y el portátil en el otro que como ves es muy delgado Y delgado también es el cargador, como ves cabe en una mano y pesa muy poco 195 gramos Esto es un USB tipo C para trabajar con lo que son extensiones de USB y de RJ45 Por si quieres hacer alguna conexión alámbrica Esto no te viene en el pack, me lo trajeron los de Band Muchísimas gracias y como ves el cargador es una goza La verdad es que está perfecto, está muy bien Y te lo puedes llevar a donde quieras hasta dentro de tu bolsillo Olé por esta decisión de tener un cargador acorde con el portátil Que ya como ves pues es muy liviano y es muy delgado Y a la vez muy potente Le quitamos las espumillas, le quitamos lo que es la bolsa Y pasamos aquí haciendo un poco de espacio como siempre Pues a ver el portátil en sí Como puedes apreciar pues viene todo perfectamente embalado Viene con sus plásticos para que te llegue sin ningún problema Te llegue este pedazo de portátil de la mejor manera Sin ninguna rayadura Y yo lo he elegido en color negro Yo desde que lo vi en las redes sociales de Band Que te invito a que puedas suscribirte a ella Pues me enamoró El negro me enamoró También lo tienen en un color gris espacial Que está muy bonito también Muy bonito Pero este color negro yo creo que es una pasada Como también lo que son los marcos Muy muy pequeños Muy definidos Para que podamos disfrutar de unas 14 pulgadas En un cuerpo de 13 pulgadas Y eso es un pro Y también estás viendo aquí lo que es tanto el top patch Como el teclado El teclado es de bajo relieve en islas Y funciona muy bien Mis primeras impresiones La verdad es que me han gustado bastante Tendré que terminar lo que es el podcast Y la review también de YouTube Para explicarte un poquito más Pero que me ha gustado mucho Como ves las conexiones pues tiene de todas USB tipo C tiene dos Un slot de micro SD El botón de encendido Y un cierre Kennington Y por el otro lado tenemos el cargador tipo barril Un USB 3.0 Un USB tipo C Y salida HDMI El mismo chassis es una aleación de manesio al 90% Lo que nos hace poder disfrutar de un peso De justamente un kilo y cien gramos Con la batería incluido y doble unidad de SSD Que puede albergar este band edge La verdad es que es una pasada Y nada pasamos un poquito más al encendido Y decirte que me está encantando Que puedes ver todo lo que tiene que ver con band edge Dentro de la página web Bandpc.es barra edge Te lo voy a dejar todo en las notas del video Para que de hecho es un vistazo Si te apetece Y que contarte I5, I7 de décima generación Yo he pedido el I7 Una pantalla Full HD De 1080 En 14 pulgadas Con una superficie anti reflejo Prácticamente como has visto No se le ve los marcos Muy comedidos Y una apertura de 180 grados Con brillo máximo De 300 candelas por metro cuadrado Voy a disfrutar mucho Voy a dejar un poquito para después Lo que es tanto una review más en video Para comentarte que tal se porta esta máquina Como también mi podcast En Podcast Linux Un episodio hardware Donde vamos a hablar de esta nueva joya de band En la que vamos a disfrutar mucho De un portátil Que si lo que quieres es un portátil Muy muy ligero Con mucha mucha potencia Aquí tienes el Bandpc Edge Ya le puedes echar una visual A las notas del video Para poder seguir Todo lo que es este Bandpc Edge Bueno ya por aquí me despido Nos vemos en próximos videos Y no te olvides que tengo el podcast Podcastlinux.com Pásate por la página web Y revisa Todas las reviews que tengo Y también temas interesantes Sobre Geniulinux Y el software libre Un abrazo muy fuerte Linusero Un abrazo muy fuerte Linusera Y nos vemos por aquí Seguramente Dentro de poquito Chao Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte